Buenas, somos Frank y Abraham, de Primero de Dado de IACRAN CAPITAN. Vamos a aprender a utilizar un control de personas. Para ello, utilizaremos el repositorio libre GoleCode y el plugin de Mercurio de Eclipse. Vamos a empezar por abrir el repositorio GoleCode. La página es gole.gole.com Aquí tenemos varias acciones para buscar otros proyectos. Nosotros vamos a crear un nuevo. Como veis, necesitamos una cuenta gole. Lo registramos. Si ya la tenemos, nada. Empezamos con la página de crear un nuevo proyecto. En el primer cuadro vamos a introducir el nombre que queremos para nuestro proyecto. Ponerle prueba. Solo se puede en minúsculas y que tengan nada más que guión. Y no puede acabar en un guión, como podemos ver. En prueba de sumario, tenemos que poner un breve y conciso resumen de lo que va a nuestro proyecto. En la descripción pondremos la descripción más larga de nuestro proyecto. En el siguiente vamos a ver el sistema de control de versiones que vamos a utilizar. Nosotros como vamos a utilizar Mercurio, seleccionamos Mercurio. En la licencia que vamos a utilizar para nuestro proyecto, podemos elegir varias. Nosotros vamos a elegir New VSD Listen. Ya que no vamos a utilizar ninguna de las otras. En Project Label podemos elegir diferentes etiquetas para luego hacer más fácil su búsqueda. Seleccionamos cualquiera. Para la explicación de las características de Google VSD, voy a utilizar un repositorio que tengo ya creado. Como podemos ver, esta es la página principal del proyecto que se nos crea de darle a crear nuevo proyecto. Aquí podemos ver el título, las diferentes pestañas que tiene, en la descripción del proyecto, la licencia, los miembros que pertenecen al proyecto, nuestro rol, que en este caso será dueño. Ahora en la pestaña doblo A. Aquí podemos descargar las versiones ya funcionales de nuestro proyecto. Como vemos aquí solo tenemos uno. Sería un conjunto de archivos. En la pestaña de wiki podemos crear una wiki con las conceptos y características de nuestro proyecto que queramos explicar. Dándole aquí a nueva página de wiki. En la pestaña de su web, si la tenemos habilitada desde las opciones de administrador, en esta que vemos aquí, podemos habilitar un sistema de ticket para que los propios usuarios envíen sus posibles bugs o incidencias que encuentren o mejoras para futuras personas. Vamos a la pestaña surce. Podemos ver diferentes pestañas de nuevo. Vamos a ver checkout. En checkout podemos clonar el repositorio. Este es el link que deberíamos poner en el plugin de Mercurio como veremos más adelante. Y aquí la contraseña donde la podríamos sacar. Aquí podemos clonar nuestro repositorio. Vamos a la pestaña de browser. En browser podemos ver la estructura de nuestro proyecto. Podemos ver las diferentes carpetas que contiene. Y si pinchamos sobre un archivo, podríamos ver su código. Como podemos ver aquí. En branch podemos ver las diferentes versiones que van haciendo nuestros usuarios. O nosotros mismos. Vamos a changes. En changes podemos ver las diferentes versiones que se han ido sucediendo en nuestro proyecto. Como podemos ver, hay diferentes versiones y cada una creada por un usuario. Por ejemplo, en la primera el autor es administrador. Y en la siguiente son Abraham. En la cuarta versión podemos ver que se realiza un branch o una rama para crear otra parte diferente del proyecto. Como podemos ver al final, tras cuatro versiones, hace un match con la rama por defecto. Aquí podemos seleccionar las diferentes branches que tenemos. Vamos a ver por último la pestaña de administrar. Aquí podemos ver opciones sobre todas las anteriores pestañas que hemos visto antes. La más utilizada y la que vamos a explicar es la de sharing. Aquí, agregándonos las cuentas Google que tenga cada usuario, podemos ponerlos como dueños del proyecto. Los proyectos que tendrían acceso a todas las características del proyecto y podrían administrarlos. Los proyectos comités son aquellos que pueden realizar cambios en el proyecto, pero no pueden cambiar su configuración. Los proyectos contributores son aquellos que pueden visualizar el código, pero a diferencia de los usuarios normal, estos son visibles. Ahora vamos a ver cómo instalar el plugin de Mercurial para el clíxido. Vamos a abrir. Nos vamos a la pestaña de ayuda y en install new software le damos a app, nombre Mercurial. Y en el link ponemos este link de la página de Mercurial, que se puede encontrar dentro de la página de Mercurial. Vamos a aceptar. Esperamos a que lo busque. Seleccionamos el paquete Mercurial Eclipse, código de Mercurial Eclipse Studio 1. Le damos a siguiente. El segundo paquete que hay es por si lo está instalando en Windows. Si lo va a instalar en Linux no se instala. Está calculando ahora. Aquí nos salen los paquetes. Ya he encontrado. Le damos a siguiente. Aceptamos los términos. Nos lo le damos. Y empieza a instalarnos. Vamos ver como se está encargando. 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 Como se está desinstalando. Necesitamos Linux Pro. Necesitamos Linux Pro. Y ya está. Voy a empezar subiendo algo al repositorio. En mi caso, voy a coger una de las carpetas que ya tengo aquí y voy a pegarlas en el proyecto. Aparecerán unos asteriscos de color rojo que simbolizan cambios en el proyecto. Para que estos cambios también se realicen en el repositorio, hacemos clic derecho en el proyecto y seleccionamos la opción Equipo sincronizar con. Aquí ponemos el enlace a nuestro repositorio online y aquí nuestro usuario y contraseña del repositorio. Después de que cargue todo, aparecerá todo lo que hayamos cambiado dentro de la opción Uncogniter. Para poder subirlo al repositorio, necesitamos realizarle un combi. Hacemos clic derecho en un combi y le damos a la opción Combi. Aquí seleccionamos lo que queremos subir al repositorio. Y aquí le ponemos un nombre a dicha versión. Después de unos segundos, todo cambiará a la sección de Uncogniter. Para subirlo al repositorio, hacemos clic derecho en Uncogniter y le damos a la opción Push. Después de unos segundos, todo se subirá al repositorio. Ahora, si vamos al repositorio y le damos a la pestaña Changues, veremos la versión que hemos modificado. Ahora voy a enseñaros cómo volver a una versión anterior de una clase. Primero modificamos una clase cualquiera. Y la guardamos. Después, hacemos clic derecho sobre el proyecto y seleccionamos Team Reverb. Si activamos esta opción, podremos volver a cualquier versión anterior de esta rama. Seleccionamos la versión 10 y aceptamos. Como podéis ver, acaba de desaparecer lo que acabo de modificar. Ahora vamos a crear una rama de nuestro proyecto. Sobre el proyecto de Mercurial, le damos a botón derecho, Team Add Branch. Primero seleccionamos un nombre para la rama. Y le realizamos un combi para poder volver a esta versión más adelante. Aquí podemos seleccionar, además de nosotros, a otros usuarios para que puedan trabajar en la rama. En este caso, yo voy a agregar a mi compañero de trabajo. Y aceptamos. Ya se ha creado nuestra nueva rama. Si estamos trabajando con varias ramas, puede que nos sea necesario cambiar de una a otra. Para hacerlo, pulsamos clic derecho sobre el proyecto. Y seleccionamos Team Switch 2. Aquí nos aparecerán nuestras distintas ramas. Simplemente seleccionamos una y damos a aceptar. Si nos fijamos en el nombre, podremos observar cómo acaba de cambiar el nombre de nuestra rama. Para volver a una versión anterior de una rama, pulsamos el botón derecho sobre el proyecto. Team Switch 2. Aquí podemos seleccionar a qué versión de la rama queremos volver. En este caso, vamos a volver a la primera. Ya hemos vuelto a la primera versión. Por último, os voy a enseñar cómo combinar ramas. Para hacerlo, pulsamos botón derecho sobre el proyecto. Y seleccionamos Team Merge. Ahora seleccionamos el nombre de la rama que queremos combinar. En este caso, rama de prueba. Como podéis observar, han aparecido nuevas carpetas. Le hacemos un combi. Y ya está preparado para ser subido. Actualmente. Vamos target. Sí. 9.